José Antonio Pontón, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Oye, ¿ya viene Toy Story 4? Bendito Dios. Ya viene. Buenísimo. Ya, ya era hora. Fue una de las mejores películas Toy Story 3, yo creo. De Pixar, ¿cuál es la que más te han gustado así forever? A mí, yo no sé si Pixar, si... Dream World Zone y lo que sea, pero ver de animación. La Era de Hielo para mí es la neta del planeta. Creo que ya va en la cuarta o quinta, ¿no? No, no sé, pero es la neta del planeta. Es muy buena. Es divertida. Esa se me hace guau. Es divertida. Pixar, la verdad, es que es garantía. Ya vienen también Los Increíbles 2, Toy Story. Coco es maravillosisísima. No, bueno, bueno, bueno. Es para mí la mejor película de Pixar. Unos dirán que Toy Story 3, bueno, pero Coco debe estar en el top 5, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y nuestra guitarra? ¿Y la chayena, pa? Ni me digas porque no la he encontrado. Ya debe de haber ahorita. Bueno, José Antonio Pontón, cuéntanos. ¿Cómo saber realmente cuánta señal tiene nuestro celular? De pronto te parece que tienes, ah, mira, tengo las cuatro barras y tengo 4G. Y ahorita tengo dos y dice sin servicio. Chale. Así está. Yo tengo 4G más, o sea, tengo 4.5G aquí con casi todas las barras. ¿Tú, Carlos Armando? Yo tengo tres barras y 4G, ¿sí? Sí, o sea, estás chido, estás bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Y también somos AT&T. AT&T. Ah, no, pues yo pienso que sean esta cosa, pero aquí dice sin servicio o con dos barras. Yo soy de otro. ¿Qué cosa? ¿Tú de qué eres? Yo del globito azul. Telcel. Yes. Pues es que ¿cuántos hay? ¿Está Telcel? AT&T. AT&T y Movistar. Movistar. Y párale de contar, Unefone. Unefone es parte de AT&T. Virgin. Virgin es virtual y que le contrata servicios, le renta servicios a otros carreras. Pero de los que tienen infraestructura. Telcel. Movistar y AT&T. Movistar y AT&T. Exacto. Y obviamente cada vez. ¿Y cuánto sirve? Por ejemplo, yo tengo un AT&T y un Telcel y me sirven igual. Los dos están buenos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, claro. La verdad es que los dos tienen muy buena red y obviamente eso es muy bueno de la competencia. Antes teníamos terminados a uno y pues te fregabas y a ver si jalaba la señal. Ahora que hay competencia, pues los dos compiten para tener una mejor señal, mejor infraestructura y ampliar obviamente la cobertura. Cada vez es mayor cobertura, meten más antenas y obviamente se piense para a finales de 2018 casi casi todo el territorio de México va a estar con cobertura de cualquiera de las tres, ¿no? Evidentemente. Entonces, pero bueno, de pronto tu teléfono te dice, ay, tengo tres señales, digo, tres barritas, cuatro barritas, cinco barritas. ¿Qué significa esto? Porque algunos teléfonos, o depende del fabricante del teléfono o las marcas, unos dicen que su estándar es de cinco barritas, el otro es de cuatro, el otro es de tres. Teniendo las tres está bien, ¿no? Es el 100%. Realmente, ¿cómo saber qué señal tienes? O en tu casa, de pronto, ah, mira, aquí sí tengo señal. O me voy a la cocina porque en la cocina sí tengo señal y en mi cuarto no. ¿Qué sucede? Bueno. Y vamos a ver de qué se trata. Para, en el caso de iPhone, les voy a decir la formulita que hay que hacer para saber cuántos, es un término muy clavado, pero se dice decibelios milivatios, decibelios milivatios, que bueno. O sea, ¿cuántos de esos tienes? Exacto. ¿Cuántos de esos no tienes? Ah, no tienes. No tienes. Es curioso porque la señal se mide en menos VVM, que es la contracción del decibelovatios. Entonces, entre más cerca del cero tengas, mejor señal tienes. Si tienes menos 30, menos 40, menos 140, pues estás perdido, ¿no? Menos 30 estás bien, menos 80 regular, etc. ¿Cómo se ve esto? Bueno, en el caso de iOS o de iPhone, tienes que abrir la aplicación de tu teléfono, como si fueras a marcarla, y marcas asterisco, 3001, símbolo de gato o numeral. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez numeral o signo de gato y asterisco. Bueno, todo este rollo ahorita se los tuiteo, y la fórmula, porque por radio va a estar difícil agarrarla. Te aparecerá un modo de prueba, etc. Entonces, ya siguiendo las siguientes instrucciones, que les voy a tuitear al ratito, te va a aparecer en la parte de arriba, en donde tienes las barras de señal, los menos decibelovatios estos. Entonces, entre más cerca del cero, es mejor. Entre menos 120, o sea, el número mayor, aunque sea menos, es negativo. No estás enchufado. No estás chido, exactamente. En Android, es un poco más fácil. Se van a ajustes o a configuración. Presionan acerca del teléfono, que está casi en la parte de hasta abajo, acerca del teléfono. Después, en la parte de estado, que aparece ya arriba, vamos a la opción de estado de la SIM. En estado de la SIM, ahí veremos los DDMs en el apartado de la intensidad de señal. Por ejemplo, ustedes que ahorita tienen, bueno, ustedes tienen más o menos la señal, ¿no? Regular, ¿no? A ver cuánto tengo yo. Me voy a acercar el teléfono, después me voy a estado, después estado de la SIM, y ahí voy a tener menos 94. O sea, estás de la patada. Esto es regular. Regular. Eso es lo que verdaderamente tienes. Exacto. Por más que mi... Por eso es que se alenta o se hace rápido el teléfono por momentos, o por eso se traba. Exacto. O por eso luego se cortan las llamadas. Exacto. Entonces, va a haber un momento... O por ejemplo, en un concierto, ¿no? Ayer que fue a ver a Yamiroquai. Está chido, Yamiroquai. Ya está gordito, ya está viejito. Ah, Yamiroquai adoro. Ya, ya, ya engordó bastante. Se comió a los miembros de su banda, pobrecillo. Pero bueno, el caso es que aquí, en ese concierto, pues tenía las cuatro o las cinco barras de señal, 4G y todo. Uy, voy a tuitear, instagramear, que estoy aquí pasando el revés. Y no salía. ¿Por qué? Porque la célula, bueno, las antenas están saturadas de toda la gente que está tuiteando y está usando WhatsApp, etcétera. Por más que tenga toda la señal. Entonces, eso es otra cosa, que está saturada la red en ese momento porque hay muchas conexiones simultáneas. Y por más que te vayas a tu intensidad de señal, que es lo que estamos viendo ahora, va a tener menos 20 o menos 40, ¿eh? Pero no va a salir. Esa es otra bronca. O, ahora, otro escenario es que, por más que tengas todas las barras, dices, ¿por qué no tengo señal? Y aquí no está saturado porque no hay tanta gente. ¿Qué está pasando? Bueno, pues te vas a intensidad de señal y te dicen, ah, mira, es que en la cocina tengo menos 90 decibal de vatios, ¿no? Y en el cuarto tengo menos 40. Ah, no, pues ya entendí por qué no tengo tanta señal aquí. Debe ser porque, pues, no entra tanto la señal. ¿No es una cuestión de repetidoras de los routers? ¿De qué es? Pues es más bien cuestión de la cobertura de la antena a la cual te estás conectando. Si quieres, luego, en alguna otra colaboración, les traigo una aplicación que está muy interesante que se llama, ah, no, bueno, de una vez. Se llama Open Signal o Signal, Open Signal. Es una aplicación que te va a decir cuál antena estás utilizando. Te va a abrir un mapa en el que estás, te geolocaliza y te va a decir, mira, te estás conectando a la antena que está a tres cuadras o te estás conectando a la antena que está a cinco kilómetros. ¿De qué me sirve saber eso? Te sirve para saber, ah, mira, esta antena, o sea, estás en tu casa, ¿no? Mira, cuando me muevo de la cocina a mi cuarto, ¿no? A tu habitación. ¿Esta antena no me da? Esta antena ya no llega. Ah, mira, pues, qué curioso es la antena que tengo a tres cuadras o realmente no hay una antena cercana. La antena con la que me estoy conectando está a cinco kilómetros. Pues, con razón ya no llega. Se llama Open Signal. Descárguenla. Es gratuita. Entonces, así te puedes dar cuenta de, es una cosa muy geeky, ¿verdad? Muy clavada. Pero así te puedes dar cuenta y te puedes decir, ah, mira, ya también estoy entendiendo. Porque, por ejemplo, tú estás hablando por teléfono, ¿no? Ajá. Estás hablando por teléfono. Fernanda, ¿cómo estás? Oye, sí, te invito a comer, no sé qué. Y empiezan a hablar los aliens de repente. Y vuelve, y vuelve. Y de repente entras otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo? Es que entre antenas, la antena que está en periférico, por ejemplo, estaba conectada. Se cruza con la de la Glorieta de la Minerva. Por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, esas antenas se están comunicando y le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a mandar la llamada a ti, antena, porque yo estoy perdiendo ya la señal de José Antonio. En el teléfono de Pontón ya se le está yendo la señal. Me comunico rápidamente a tu amiga, antena, que está mi vecina, compadre, para pasarte la llamada. Es como un conmutador ya bestial, ¿no? Ajá. Pero es de alguna manera así funciona. Entonces, en ese momento en el que medio se cortó y medio no y medio abrieron los aliens, ahí es donde esas antenas se están comunicando para decirte, ahí te va este teléfono, esta llamada, porque yo ya la estoy perdiendo. Entonces, es una infraestructura, es una cosa increíble, es una cosa sensacional. A ver, el costo del teléfono y el costo de tu línea, ¿qué paga? Fíjate. Pues todo eso. Paga las antenas, paga los routers. Exactamente. O sea, tú dices, no, pues es que el servicio es carísimo. Paga los servidores. Es que no está tan fácil. O sea, no es una cosa de, pues pon una antena y ya. No, es una antena que se comunica con las otras antenas. O sea, es una infraestructura y soporte técnico que está 24 horas trabajando para que tú puedas whatsappear y no se corte la llamada, ¿no? Y todas las antenas se están comunicando constantemente para que, obviamente, tengas mejor señal y mejor cobertura. Y justamente cuando la antena A y la antena B están pasando esa señal, posiblemente, como están muy alejadas, se cortó por 30 segundos, no, menos, 10 segundos tu señal. Y tú te desesperas y frustras y mandas tweets de mentadas de madre. ¿Cómo? Si yo estoy pagando servicio carísimo. Entonces, ya la gente de Telcel, Movistar y Tianti y toda esta infraestructura ponen otra antena. No, pues sí, fíjate. Aquí está sucediendo que la gente, o la señal no está tan... ¿Tienes idea de cuántas antenas hay? Fíjate que no, pero te lo investigo. Es un dato muy interesante. Debe ser miles, ¿no? Sí, miles, miles, miles. Y, por ejemplo, y también si tú quieres una antena, te dicen, ¿no? Los carriers de telefonía dicen, ¿sabes qué? En tu casa necesitamos poner una antena en tu casa. Porque es un punto estratégico. ¿Ah? Es un punto estratégico y está en tu casa, en tu local comercial, en tu negocio. Imagínense en una casa tres cuentas de infinitum. Claro. Pues eso es muchísimo. Pues si no vivo en una... Exacto. Y ya, por ejemplo... En un rancho. Ya hay mucho... Ya ahorita... Bueno, esto creo que no lo podría decir, pero lo voy a decir. Porque tiene embargo, pero no me importa tanto. Este, va a haber un carrier de telefonía. Tiene embargo, dice. Ajá. Este, va a sacar un módem o un router, como si fuera el de tu casa, pero conectado a la red celular, no a la fibra óptica ni nada de eso. Esta energía me dio tu embargo. Y entonces... Entonces, este, es un router que se conecta al enchufe de tu casa, así le da energía, y ya tienes un hotspot o un wifi. Ahora, pregunta, antes de... A ver, aquellos que están en una... Que tienen una casa de fin de semana, en vez de tú a saber dónde demonios. Ajá. Y que no llegan los cables. Ajá, exacto. ¿Cómo le hacen para tener internet? Cobertura, tienen cobertura Telcel, tienen cobertura IT&T o tienen cobertura Movistar. Muchas de estas empresas ya tienen estos servicios, que es un aparatito, un router que se conecta a su red... ¿A tu línea telefónica? No, no, no a tu línea. Tiene un SIM, es como si fuera un teléfono celular, es un router que tiene un SIM, ¿no? Obviamente no es smartphone y no tiene... Es un router común y corriente, pero se está conectando a los servicios de telefonía móvil, no a... Ni a Telmex, ni a Easy, ni a esos. Ah, entonces no tienen que abrir hoyos para meter los cables. Exactamente, exactamente. Exactamente, ni cables, ni nada de eso. Si es una... Si está conectando a Telcel, se está conectando IT&T o se está conectando a Movistar. Entonces, a ti... Y tú ya te conectas a través de tu teléfono o tu laptop o tu... o lo que sea, por medio de Wi-Fi al router. Ya estás. Exactamente. ¿Dónde podemos localizarte? Bueno, ya mandé tu cuenta en Twitter. Sí, gracias. José Antonio Pontón. Instagram, me encanta seguirte. Sí. Pongo pura burrada. No. No. Ja Pontón en Instagram, Ja Pontón en Twitter. Así que, bueno, pues síganme, hay cualquier duda. Y esto de los desalibatios y todo, con mucho gusto les pongo a la liga para seguir la fórmula. Ya estás. Gracias. Próximo miércoles con José Antonio Pontón. Gracias. 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 Gracias.